¿Qué? Tengo una idea. Dame tu muñeca. Mira, engañaremos a papá ahora, ¿sí? No diré nada más. Pero tienes que dejarme ir al hospital. Es algo muy importante. No quiero dejarte sola, Derín. Gracias por todo. Que estés a mi lado significa mucho para mí. No es nada. Solo quiero que estés bien. Vamos a sentarnos allá. Papá, ven a jugar conmigo. Está cansado, mi amor. Dafne, ¿qué es lo que te he dicho? Por favor, no lo llames, papá. Sí, mamá. Pueden entenderte mal. ¿Está bien? ¿No ibas donde cader? Está estudiando, amor. Tiene exámenes. ¿Puedo acompañarlos? Ah, ven aquí, Bajar. Por fin apareciste. Oí la voz de Dafne y quise venir. Gritos demasiado, brujita bebé. Ya creció, Día Bajar. Era una bruja bebé, pero pasó el tiempo y ahora es una gran hechicera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!